que realmente tal me cago en dios puto ah droga oh fuck mierda no quería hacer eso la más hecha mierda el más hecha mierda el más hecha mierda el más hecha mierda el más hecha mierda perfecto el más hecha mierda el más hecha mierda esto es lo que acabo de mirar vale aquí ya he estado pues ya está ala trabajo bien hecho vale 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 tendremos que ir para allá que no va a haber camino rápido así que vamos a bordear todo es la buena no sí no sí no 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 vale vale pues hombre si puedo subir ahí arriba lo haré cuanto antes vale vale por la la de izquierda de izquierda de la la que el cinco un 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 y el otro está aquí vale oh, ahí como vamos a hacer y el otro está aquí supuestamente a lo que vamos no tendría que costar demasiado pero vale holi como estamos vale tengo que seguir rodeando si no, a ver si lo más probable es que se haya tocado algo sin querer el que no lo sé pero algo por eso te he dicho que era tan fácil como buscarlo pero con el formateo también te vas a solucionar un poco la vida con el tema de de que todo te pete literalmente ¿eso qué es? ya pero bueno a ver tampoco es mucho drama dime ya me he dado cuenta antes me he dado cuenta antes ya ha sido un ah bueno hostia no, no, no esto a lo mejor es un poco muy agresivo para una mutara hecha de mierda ¿sabes? o sea tú navajeale navaja y ya está hostia con lo tranquilito que ya estaba solamente va a haber ratas voy a decir si solamente va a haber ratas voy a vaya tela lo peor es que te lo dije ¿sabes? en plan te dije en plan oye ¿por qué no formateas? und ¿por qué no? ¿Vale? 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 La que te hemos asignado Localiza la tumbona más cercana Y toma asiento Ok ¿Vale? 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 . ¿Vale? ¿Vale? No sé yo, pero vale ¿Soy un crío? ¡Soy un crío! ¡Eh, colega! ¡Qué día más bueno hace, ¿verdad? Oye, deberías ir a hablar con Betty Te está esperando en el parque infantil Que te lo pases bien Hola ¡Qué perrito más bueno! Me he pasado ¡Anda! Alguien nuevo con quien jugar ¡Qué suerte tengo últimamente! Estaba empezando a aburrirme Ya verás que bien nos lo pasamos ¿Y tú eres...? Soy Betty Vivo aquí en Tranquility Lane ¿Te apetece jugar a un juego? ¿Un juego? Bueno, vale Ya sabía que jugarías Es un juego de lo más sencillo Lo único que tienes que hacer es conseguir que Timmy Newsbound llore Eso es... ¿Qué clase de juego es este? Será divertido Venga, ya lo verás Hazle llorar Y luego ven a contármelo Y hablaremos más Tienes que hacer llorar a Timmy Si ganas... ¿Dónde está mi padre? Venga, hombre No te preocupes por eso ahora ¿Tienes cosas que hacer? Háblame más de este sitio Tal vez luego Antes quiero ver ¿Quién eres? No te preocupes por eso Cago en Dios Timmy, te tengo que matar ¡Timmy! Ah Bueno, claro No tengo aquí Hola ¿Por qué no te vas a jugar con eso a otra parte? Hola, soy Timmy ¿Quieres jugar? Eh, he oído que tus padres se divorcian por tu culpa ¿Qué? ¿He hecho algo malo? Lo siento, Timmy Pensé que deberías saberlo ¡No! ¡No! ¡Mi mamá y mi papá! ¡No! A ti Sí Sabía que lo conseguirías Puede que no hayas estado muy creativo Pero has demostrado tu poder de persuasión Bien hecho Aquí está tu premio por haber ganado Hazme una pregunta Y recibirás una respuesta sincera ¿Dónde está mi padre? ¿Tu padre? Es un científico Es un científico Está buscando al Dr. Brown Coramba Esto es un giro extraordinario No tenía ni idea de que fuerais parientes Sí Efectivamente lo he visto Me temo que de momento no está nada disponible ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Yo en tu lugar estaría más preocupado por mí ahora mismo Además, ya basta de preguntas Quizá retomemos este tema más tarde Pero antes quiero que te encargues de algún que otro asunto ¿Qué quieres que haga? Ve a visitar a los Rockwell Están felizmente casados Pero a mí eso no me convence Quiero que le des la vuelta a la tortilla Si destruye su matrimonio, seguiremos hablando Bien, pero solo porque quiero que me des más respuestas No, no les haré eso Entonces mucho me temo que aquí se acaba nuestra conversación Puta madre ¿Qué? Aquí no puedes hacer eso Lo pagarás caro ¡Jujú! ¡Jujú! Me había acordado yo de eso No tengo elección, ¿verdad? Hombre, sí que puedes elegir Otra cosa es que te convenga No, dije que no lo haría y hablaba en serio En ese caso me temo Joder Me gustaría que fueras Está bien, lo haré Me alegro de que hayas decidido colaborar Hagamos esto con tantas Me alegro de que hayas entrado en razón Una vez más Te propongo algo muy sencillo Los Rockwell son el típico matrimonio perfecto Quiero que acabes con toda esa felicidad Eso sí No puedes matar a ninguno de los dos A ver con qué me sorprendes ¿Ah? ¿Ya está? Bien, pero solo porque quiero más respuestas Plantéatelo como más rabia te dé El caso es que solo seguiremos hablando si haces lo que te pido Al que no sabes de lo que me he enterado Buenos días Me sabe mal tener que decírtelo Pero vi a tu marido besando a otra mujer Se trata de esa Martha Simpson, ¿no? Lo sabía Se acabó Ya estoy hasta el gorro de las mentiras y gilipolleces de Roger Lo entiendo por completo Vaya, ¿qué hay? Ya es tarde, ¿no? Ya es tarde como para preguntar, ¿verdad? Esto tiene que acabar Betty quiere que destroce tu matrimonio ¿Has visto a mi padre? ¿Tu papá? No, no lo he visto Seguro que está por aquí y en algún sitio Tú, tú no eres de aquí No deberías estar aquí Nada de esto es verdad Tiene que acabarse Todo este sufrimiento tiene que acabarse Por fin alguien que sabe lo que está pasando ¿Cómo se hace la de aquí? En realidad no estamos aquí Ni estamos hablando Es todo una ficción Un engaño Estamos durmiendo Soñando El sueño se ha convertido en una pesadilla Tiene que acabar ya Pero nosotros no mandamos Manda él Y no quiere que despertemos ¿De quién hablas? Ahora se hace llamar Betty Pero sigue siendo el mismo Por mucho que se ponga una bonita cara Por dentro sigue siendo maligno Brown El cabrón se cree Dios Por haber contribuido a crear este lugar Pero sé que todavía usa el terminal Del modo a prueba de fallos Lo sé ¿Qué modo a prueba de fallos? ¿De qué demonios hablas? ¿Cómo es que eres la única persona que parece saber eso? No lo sé A veces no puedo dormir Oigo voces Me noto la piel rara Todo esto es muy raro Tienes que creerme Tienes que encontrar ese modo A prueba de fallos ¿Qué modo a prueba de fallos? ¿De qué demonios hablas? Está en la casa abandonada No quiere que vayamos allí Porque teme que lo encontremos Es el único terminal que conecta con el exterior La única forma de apagarlo todo Tienes que encontrarlo Vaya, ¿qué hay? Betty quiere que destroce tu matrimonio Eso no tiene gracia Pero ni un poquito Mira, tú no eres quien para preguntar sobre ese tema Nuestro matrimonio no te concierne Es un asunto privado Es que no hay forma de que la gente lo entienda Y nos dejen en paz ¿Has visto a mi padre? Ha desaparecido, ¿no? No te preocupes Seguro que lo encuentras pronto Qué día más bueno, ¿verdad? No verás un día como este en ningún otro lugar ¿Qué puedes contarme del barrio? Un sitio genial para vivir Janet y yo... Bueno, estamos muy contentos aquí Esto es real No es más que una locura de experimentos Claro, campeón Lo que tú digas Esto tiene que acabar ¿Algo que quieras contarme de tu matrimonio? ¿Nuestro matrimonio? Pero bueno ¿Qué clase de pregunta es esa? No te habrá incitado Mabel a preguntarlo, ¿no? ¿Qué pregunta más tonta? Betty quiere que destroce tu matrimonio ¿Qué? No digas tonterías Chicos, a ver si os inventáis otro juego ¿Qué puedes contarme del barrio? Roger propuso que nos mudásemos aquí No me acuerdo de cuándo fue Está muy bien Nos va de maravilla Sí, tú lo dices Nada de esto es real No es más que una locura de experimentos Ah, qué bromista eres Hasta luego Hola Buenos días Hola ¿Ya? ¿Por qué no te vas a jugar con eso a otra parte? Hola ¡Señora! Hay un sótano ¿Dónde hay un sótano? Vale Este es un modelo de casa Número 3.000 Uy, lo que se me acaba de ocurrir ¿Cómo ha dicho que se llamaba la fresca? Hola Hola Marta Simpson Ay, lo que se me acaba de ocurrir Claro, aquí no hay radiación Puedo beber del baño Muy buena Hola ¿Sabes dónde viene, Marta? Muy buena Hola, Marta Vaya, ¿qué hay? ¿Qué me puedes contar del matrimonio? ¿Por qué me preguntas? Yo no sé nada Y además, ¿qué me importa a mí su matrimonio? Vale, si tú lo dices... La gente de por aquí debería meterse en sus propios asuntos ¿Has visto a mi padre? No creo, aunque tampoco lo he buscado Lo siento ¿Pobuja? ¿Qué día más bueno, verdad? Supongo No me había dado cuenta Esta es una simulación bastante convencente Perdona, chavalote Pero no estoy de humor para chistes ¿Qué puedes contarme del barrio? Creo que no está mal Con Mabel casi siempre lo pasas bien Y, bueno, la mayoría de los vecinos también son agradables He hecho la mayoría Hola, señora ¿Dónde está tu cuarto? Señora, ¿dónde guarda su ropa? No es para mí, es para... Es un experimento social Muy buenas Hola 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 ¿A qué no sabes? Vaya, ¿qué hay? Ha dicho que no tiene que morir nadie Vaya, ¿qué hay? Esto tiene que acabar Va ¿Qué más quieres, tío? He puesto su ropa interior Hola 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Yo